Hola amigos, bienvenidos, de nuevo estamos en la sobredosis nacional de Radioactiva.com La sobredosis nacional es un homenaje hecho a nuestro rock, que es suyo, es nuestro y además es muy bueno y esta semana tenemos invitados a Hola Vila y gente, así que aplaudan muchachos, por favor Gracias por venir muchachos, por estar en esta sobredosis nacional, nos la debíamos desde hace rato, ¿no Mateo? Cierto, hace rato estamos detrás de esta oportunidad Bueno, ustedes se están moviéndose ahora en una onda muy primitiva, hablemos de este nuevo trabajo de Hola Vila, ¿quién quiere? ¿Rita? ¿Yo? ¿Quién quiere? Una onda muy primitiva, sí, ahorita pues digamos el nuevo sonido en el que estamos trabajando está un poquito más como hacia el lado de la música, un poquito más pesada, con guitarras digamos distorsionadas, un poquito más crudas y bueno, pues también todo eso se ve reflejado en los videos, que los invito a que se metan a YouTube y busquen el video de Primitivos Les va a gustar Muy muy bueno, tienen que estar conectados a su cuenta de Gmail probablemente pero sí, estamos muy contentos con este camino nuevo que estamos recorriendo que es un reflejo finalmente de todo lo que hemos estado viviendo en las giras y de todos estos años que llevamos tocando Ya se ha trabajado ya mucho tiempo, ¿no? Ustedes ya tienen un recorrido largo, además han ido a otros países, han podido mostrar su música en otras escenas ¿Cómo sienten que estamos en este momento los colombianos en el mundo entero? ¿Cómo nos están viendo? Pues... Pero sonrían, Luis Sí, sí, no es necesario que sea serio Pues si me preguntan por reggaetón cuando es bruna chimba No, pero de alguna manera sí, los ojos del mundo sí están puestos en Colombia para la música, no para el rock, siendo enteramente sinceros Tal vez el rock de Colombia tiene exportación en Latinoamérica, eso es lo que le estamos apuntando pero pues difícilmente vamos a llegar a un mercado europeo más allá de España Siendo muy crudos y honestos, pero pues igual no deja de ser muy cierto que el rock que se saca hay exponentes tremendos Eso es verdad, pero bueno, depende de ustedes también que podamos llegar a donde sí hay que sonar tanto reggaetón, ¿no? Que ya de pronto... A mí me gusta No, a mí me gusta Ocasionalmente, digamos Él no hablo por toda la banda Pero a mí, por ejemplo, me gusta más Sol David A mí también me gusta más Sol David Bueno, muchachos, ¿qué se viene para ustedes ahora que ya tienen todo este nuevo sonido ensamblado? Ya la gente lo conoce y está muy conectada, ¿qué proyectos tienen? Pues estamos muy contentos, desde hace muy poco fue el día de rock y fue un concierto muy bonito, muy especial Entonces estamos como tomando impulso para lanzar más canciones Este año se vienen dos canciones nuevas de Olaville Vamos a irnos dentro de muy poco a México, estar unas semanas allá, volver y hacer una gira nacional Acá en Colombia y seguir lanzar discos el año entrante Estamos muy emocionados y muy motivados con lo que está pasando con la banda Listo, bueno, vamos a decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches Porque esperamos que toda esta semana ustedes se conecten con Olaville y con la sobredosis nacional en Radioactiva.com